En el marco del año jubilar guadalupano-plancartino y al celebrar 142 años de la fundación de la congregación de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, se llevó a cabo la inauguración y bendición del Museo José Antonio Plancarte y la Bastida, sembrador de una fe renovada. La bendición e inauguración del Museo fue presidida por Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano, canónigo arcipreste del Venerable Cabildo de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, Coordinador General de la Pastoral del Santuario y Director de la Pastoral Litúrgica. El objetivo de tener un museo dedicado al padre fundador de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe es resguardar con dignidad los objetos que le pertenecieron y que representan para la congregación un tesoro espiritual e histórico, así como compartir con la comunidad en general esta riqueza y seguir dándolo a conocer en la grandeza de su corazón, en su fe inquebrantable y su respuesta a Cristo y a los signos de los tiempos. Todos estos objetos que contiene el museo, amparados en dos salas, representan las dos etapas fundamentales en la vida del Venerable José Antonio Plancarte y la Bastida. La primera etapa es desde su nacimiento hasta que fue párroco jacona y fundador de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe. En la segunda es cuando ya es aquí en México nombrado abad de Guadalupe y posteriormente encargado del templo expiatorio de San Felipe de Jesús en la Venerable. Después de la bendición del museo, la madre general, Elba Guadalupe Ruiz Bueno, hija de María Inmaculada de Guadalupe, ofreció un emotivo mensaje acerca del Venerable José Antonio Plancarte y la Bastida, quien también es considerado apóstol de la educación. Damos gracias a Dios con profundo gozo porque la Iglesia ha reconocido el grado heroico de las virtudes de nuestro Padre Fundador en la persona del Papa Francisco y mediante la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, reconocimiento que lo eleva al rango de los hombres venerables en la Iglesia. Celebramos también en este día el 142 aniversario de la Fundación de la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, obra predilecta de José Antonio Plancarte y la Bastida. En su honor, como muestra de un profundo amor filial, sus hijas hemos querido compartir con toda la familia guadalupana placartina, con la Iglesia y todas las personas de sociedad, parte del patrimonio material resguardado por años que representan una riqueza espiritual e histórica. Objetos ordinarios, sencillos, de gran valor para nosotros. Con ellos expuestos, queremos, como nuestro Padre en su tiempo, presentar un buen retrato de sus sentimientos, del espíritu, de las emociones que tocaron su alma y las acciones que nuestro Padre vivió como hombre, como sacerdote de Cristo, como apasionado patriota, como fiel hijo de la Iglesia, amante de Jesús eucaristía y de su Madre Santa María de Guadalupe, misionero apostólico, buen samaritano. Plancarte, 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 Mil años de vida no hubieran pasado para para tu idea. Nosotras pasamos soñando tu sueño, soñando tu sueño, teniendo tu audacia, tu fuerza y valor. Plancarte, 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 Plancarte. Plancarte, 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 Se extiende en sus tramas fuera del país Paciente y constante, humilde y sencilla Es sabia y es fuerte, es sabia y feliz Plancarte, 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 Plancarte En el caso concreto del venerable Antonio Plancarte y la Bastida es el grandísimo amor a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que ojalá que todo visitante al verlo se estremezca de decir bueno, esto es parte de nosotros porque es parte de nuestro querido México el fundamento de esta patria tan bendecida por Dios y María Santa Quisiera actualizar y adaptar unas palabras de nuestro amado Padre Fundador el venerable siervo de Dios José Antonio Plancarte y la Bastida hablando de las cartas que dirige a sus congregantes en ellas no verás sino una imagen del pobre corazón que las escribe muchas veces temo que me juzguen loco o sumamente variable que es peor no hija, ni estoy loco, ni soy variable sino buen retratista de los sentimientos de mi alma apropiándonos de sus palabras diremos no estamos locas queremos compartir la grandeza de Dios en nuestro amado Padre Fundador y ser buenas retratistas de sus sentimientos como él lo diría ahora nos toca con la vida presentar un buen retrato de Antonio Plancarte bendecimos e inauguramos hoy el Museo José Antonio Plancarte y la Bastida Sembrador de una fe renovada porque eso fue Plancarte para la Iglesia en su historia, en su contexto Sembrador incansable de una fe que se revitaliza que se centra en Jesucristo que tiene a María de Guadalupe por madre y por reina una fe renovada que unifica, sostiene, compromete da vida, identidad y futuro agradecemos a todas las personas que colaboraron en esta obra material y espiritual un gran número de objetos tuvieron que ser restaurados pieza por pieza por un grupo de expertos La colección cuenta con 800 piezas, un poco más nosotros empezamos los trabajos de restauración a mediados de diciembre del año pasado como es una colección bastante grande iniciamos con los objetos que están expuestos en la sala esta es una custodia de plata sobredorada que trabajamos de esta colección y bueno, los principales problemas que presentaban eran productos de corrosión que fueron eliminados y también hicimos un tratamiento a la superficie para que sea brillante para que esté muy presentable el poder acercarnos a lo que él tocó, lo que él usó todo lo que estuvo en su torno, en su alrededor pues significa eso, hacerlo presente todavía más su persona, su vida, su obra y como hijas pues es recordar al padre hacerlo vivo tenerlo vivo, tenerlo presente es así como el 2 de febrero del año 2020 queda marcado como el día en que este museo abrió sus puertas para poder tener un contacto más cercano y revivir los momentos de su paso por esta tierra de quien en vida nos enseñó a vivir con fe, valor y confianza el venerable José Antonio Plancarte y la Bastida ¡Gracias!